El turismo que llega a Cuba se ha visto gravemente afectado en los primeros tres meses del año con una baja sensible en el arribo de vacacionistas, según un estudio divulgado aquí en Miami. Así es, y Ricardo Quintana tiene más sobre el tema. Adelante, Ricardo. Pues, Grisel Alfredo, la investigación en cuestión da cuenta de que el mercado que más ha afectado la baja en la industria es el norteamericano. Entre los factores que se mencionan están los ataques sónicos a diplomáticos americanos, así como el paso del huracán Irma por la isla. Con el fin del llamado de cielo, el mercado emisor que más ingresos deja a la economía cubana, Estados Unidos, cayó en picada. El régimen anunció en abril que el arribo de turistas tuvo una contracción del 7% en el primer trimestre del año, noticia que no sorprendió a algunos economistas en Miami. Cuando ocurrió el deshielo, hubo un boom turístico a Cuba que saturó los hoteles de turistas, los precios fueron al doble en hoteles que no tenían la categoría, etcétera, etcétera. Todo eso ha ido abajo. Entonces, el principal mercado emisor que ha impactado es el americano. En este ciclo, los vuelos desde Estados Unidos continuaron cuesta abajo. American Airlines dejó de volar sin fuego, Alaska dejó de volar, ha bajado un 38% los vuelos de Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, Santiago Castro, presidente de las agencias que tramitan viajes a Cuba, recuerda que en marzo último Cuba registró un millón de visitantes. Lo que significa que realmente ha habido afectaciones desde el punto de vista de los Estados Unidos, pero no del mundo. La baja comenzó el año pasado, dice el economista, justo en la convergencia de dos acontecimientos importantes. Que empezó a finales del año pasado, cuando concurrieron al mismo tiempo los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos y el paso del huracán Irma, que afectó prácticamente toda la estructura norte turística del país. A esto hay que agregar las restricciones de viajes emitidas por la Casa Blanca, así como la prohibición de hospedaje en hoteles bajo la administración de las Fuerzas Armadas y su agencia GAESA. Ha habido una reducción, sin embargo ya comienza a restablecerse y ya muchos norteamericanos que viajaban anteriormente han tomado la decisión y ya están viajando continuamente. La carencia de un producto turístico competitivo en comparación con la región también es mencionado como factor negativo en este estudio. Los mismos turistas, en las opiniones, tú lo puedes contratar. No hay agua, no hay agua caliente, la comida es mala, la tensión es mala, entonces no repiten, no repiten. Pero este ejecutivo de la industria se manifiesta con optimismo cuando habla de Cuba. El turismo norteamericano creo que va a ir creciendo cada día más, o la gente norteamericana visitando a Cuba cada día más, y es una razón, y es lógico, los niveles de inseguridad es mínimo en Cuba. No solo es el turismo americano, el turismo canadiense ha bajado, el año pasado bajó un 5.39%, pero sobre una contracción del año anterior de 7 puntos y pico de por ciento. Entonces ya es una tendencia al declive del primer mercado de emisiones de turistas a Cuba, que es Canadá. En medio de esta baja, las principales compañías de cruceros han expandido sus servicios a Cuba. Ni se benefician los cuentapropistas ni el gobierno, el gobierno levemente. Los que se llevan la tajada grande del crucero son los dueños de los cruceros. Cuba descanse en el turismo como fuerte pilar de entrada de divisas y mantiene su apuesta de acoger este año a cinco millones de visitantes. No, no, llegan a los cinco y probablemente bajen la cifra que lograron el año pasado. La afectación en el rubro del turismo, concluyó este estudio, golpea por igual a empresas del Estado y al sector privado, sobre todo a los hostales y los paladares. Así que incluyo este informe. Vuelvo con ustedes, Alfredo y Grisel. Muchísimas gracias, Ricardo.